Hola hermanos y hermanas del barrio Vineyard 3. Es un gusto saludarle de nuevo. Por los que no me conocen, soy el obispo Heath Ogden y vengo con barba todavía. Seguramente se va a desaparecer uno de estos días. Pero quería nada más decirles que he estado pensando mucho en el barrio, he estado pensando y orando mucho por ustedes y estoy con ganas de verles la próxima semana. Si es que vienen a la iglesia, si pueden venir o si deciden venir. Vamos a tener las reuniones, un pequeño cambio de horario, ojalá que se fijaron. Vamos a iniciar la primera reunión a las 10.30. Esto es para los de apellido AAL y después a las 12 del día, en mediodía, va a iniciar la segunda reunión para los de apellidos MAZ. Así que fíjense en el pequeño cambio. Por favor, traten de llegar un poco temprano. Si tienen hombres jóvenes o élderes que quieren ayudar y participar con la Santa Cena, por favor lleguen aún más temprano para poder arreglar esto para la Santa Cena. Necesitamos su ayuda con esto. Y también el hermano Mena está preparando un grupo de personas para ayudar a limpiar la capilla después de cada reunión. Y si quiere ofrecer servicio en esta calidad, puede consultar y hablar con el hermano Mena y el hermano Carballo, quienes están a cargo de asegurar que esto sucede. Hermanos, he tenido buenas semanas. He estado visitando algunos lugares en vacaciones con mi familia. Y siempre cuando estoy en la naturaleza, me siento más cerca de Dios. Y hemos visto cosas maravillosas en las últimas semanas. Hemos visto algunas escenas en lagos y en las montañas y en los parques nacionales. Y realmente ha sido maravilloso reflexionar sobre Dios y sus creaciones. Y cómo nosotros somos parte de este mundo y plan de salvación. Ahora, si son nuevos en el barrio, por favor, mándenme un video. Y o si quiere, contáctese conmigo y yo puedo hacer una pequeña entrevista con ustedes y grabarlo para que los demás miembros puedan conocerles. Así que, por favor, ayúdame a mí para que los demás miembros también le conocen. Tengo un video que sí quiero compartir de esta semana. Ok, mi nombre es Begini Penrod. Soy de El Salvador. Soy miembro de la iglesia desde el 2014. Y serví una misión en San José, California. Hace como tres años. Y Robert y yo nos casamos en marzo 28. Dos semanas antes que declararan pandemia con el coronavirus. Ok. Soy Robert Penrod. Para todos de mi vida, un miembro de la iglesia. Yo serví mi misión en California, San Bernardino, desde hace 2013, 2011-2013. Trabajo con la iglesia. Muy bien, hermanos. Gracias por contactar conmigo. Obispo, muchísimas gracias por todo lo que usted hace. Mucho gusto. Estamos pendientes de todos sus mensajes y sentimos el espíritu y la ayuda que usted tiene. Bueno, gracias que pudimos conocer a esta familia. También quiero nada más recordarles de seguir orando y pensando en la bendición de tener un templo en Oram. Y ya van a, ya han empezado a, como a sacar la tierra y hacer algunas cosas y muy luego van a empezar con las primeras construcciones, ¿no? De este templo. Y cuando estaba en mi viaje, pasé por el templo de Pocatello, Idaho. Y el templo de Oram va a tener un modelo muy similar. Entonces, quería mostrarle. Entonces, mire esta foto aquí. Así, y ahí la foto completado. Pero, más o menos, va a ser el templo de Oram también. Entonces, al pasar por el templo de Pocatello, sentí con muchas ganas de nuevo para, para el día en que vamos a tener un templo aquí en la ciudad de Oram. Así que, les recuerdo de que siguen poniendo su vida con sus puertas hacia el templo. Me encanta esta imagen, ¿no? Cuando el rey Benjamín está dando su discurso y todas las familias vienen alrededor. Y todos ponen sus carpas con su puerta hacia el templo, ¿no? Y nuestras vidas y nuestras intenciones y nuestras metas siempre deberían estar hacia el templo. Así que, les recuerdo de poner el templo en su lugar. Y si tienen la oportunidad, quizás incluso vayan a visitar los otros templos. Aunque no va a ir adentro, pero pueden ir y caminar alrededor. Por ejemplo, hoy día fui con mi familia. Aquí hay una foto de mis hijos y algunos dos sobrinos ahí también. Y fuimos a ver el templo de Provo. Así que, aquí hay otras fotos también. Así que, vayan a visitar los templos y van a poder sentir el Espíritu del Señor al visitar los templos. Hermanos, les amamos. Esperamos que puedan estar con nosotros la próxima semana si se permite y si tienen la salud para venir. Y si no, recuerden que todavía tienen mi permiso de seguir teniendo la Santa Cena en su hogar. Y si necesitan la Santa Cena, contacten uno a mí, a mis consejeros, al presidente de Coram, a alguien. Y vamos a asegurar de que pueden recibir la Santa Cena. Hermanos, les queremos y les echamos de menos, pero con ganas vamos a vernos la próxima semana.